Noticias sin censura de Estados Unidos de América. Patriotas, activistas oscuros quieren buscar la manera de descalificar a Trump de la boleta electoral en estados clave, bajo la decimocuarta enmienda y también daremos un concepto legal para este caso. Déjame tu comentario. Muchas gracias a todos. Mis amigos, dos organizaciones de derechos civiles están lanzando una campaña para presionar a los gobiernos estatales para que descalifiquen al expresidente Trump de aparecer en las boletas electorales en 2024. Los grupos dicen que los secretarios de Estado están facultados por la enmienda 14 para prohibir que Trump se postule para el cargo debido a la insurrección del Capitolio del 6 de enero de 2021. A partir del domingo, Mi Familia Vota y Free Speech for People organizarán una semana de mítines y caídas de pancartas frente a las oficinas de los secretarios de Estado de California, Oregon, Colorado y Georgia. Los grupos oscuros también escribieron una carta al secretario de Estado de Nevada, Sesco Aguilar, el mes pasado, pidiéndole que bloquee a Trump bajo lo que se conoce como la cláusula de descalificación de insurreccionalistas. Realmente nos estamos enfocando en Nevada y California y Oregon, Colorado y Georgia para asegurarnos de que estén tomando una posición al descalificar a Trump en esos espacios, que es algo que el secretario de Estado puede hacer, dijo Héctor Sánchez, director ejecutivo de Mi Familia Vota. Patriotas, los grupos están llamando a su campaña Trump está descalificado y la están programando para que coincida con el 155 aniversario de la decimocuarta enmienda. Los secretarios de Estado están a cargo de certificar la elegibilidad de los candidatos y contar los votos en su estado. Trump ha sido acusado dos veces y está bajo investigación en otros casos, los grupos dicen que esos no son hechos descalificadores bajo la sección ION 3 de la enmienda 14. Sin embargo, los grupos creen que el papel de Trump en el 6 de enero, por la cual también está bajo investigación, se ajusta a las definiciones de la cláusula constitucional. Esa cláusula excluye de una serie de cargos públicos a las personas que habiendo prestado previamente un juramento, como miembro del Congreso, o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier estado, para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, se habrá involucrado en una insurrección o rebelión contra la misma. Según el Servicio de Investigación del Congreso CRS, por sus siglas en inglés, no está claro si la cláusula prohíbe que las personas sean presidentes, un cargo que no se menciona explícitamente en la sección ION 3, y si los eventos del 6 de enero alcanzan el nivel para bloquear al Titán en las próximas elecciones electorales de 2024. Pero al menos un funcionario en Nuevo México, Cui Griffin, fue destituido de su cargo como comisionado electo del condado por su papel en el ataque. Griffin fue penalizado por su papel antes de perder su trabajo, pero el CRS señala que la Constitución no exige expresamente una pena penal, e históricamente no era necesaria. Los grupos que lideran la campaña oscura, en contra del Titán, creen que pueden convencer al menos a algunos secretarios de Estado de su interpretación de la cláusula, lo que desbarata las posibilidades electorales de Trump. Trump es responsable de los acontecidos el 6 de enero, simple y llanamente, dijo la oscura, Alexandra Flores-Kilty, directora de campaña de Free Speech for People. No hacerlo responsable no solo infringe la Constitución, sino que también sienta un peligroso precedente al permitir estos hechos contra nuestra democracia. Ese no es un riesgo que podamos permitirnos correr, dijo. Los estados objetivos están en su mayoría bajo control demócrata, pero uno, Georgia, tiene un significado especial en los eventos que condujeron al 6 de enero. Raffensperger fue entrevistado por investigadores federales como parte de las investigaciones del fiscal especial Jack Smith sobre Trump. Una descalificación de Trump por parte de cualquier secretario de Estado no tendría precedentes y probablemente sería impugnada en los tribunales, pero los grupos de derechos civiles dicen que tienen una oportunidad. Tuvimos varias reuniones con secretarios de Estado y hemos tenido esta discusión. Entonces es una posibilidad real, dijo Sánchez. Patriotas, hablemos claro. En primer lugar, la decimocuarta enmienda no es aplicable al caso de Trump, ya que la decimocuarta enmienda fue ratificada en 1868, después de la guerra civil, con el propósito de Trump y con el propósito de garantizar los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos y de excluir de la oficina pública a los antiguos líderes confederados que habían traicionado a la Unión. Su sección 3 nunca ha sido utilizada para descalificar a un presidente o a un candidato presidencial, y solo ha sido invocada en unas pocas ocasiones para inhabilitar a funcionarios estatales o locales que habían participado en actos contra el gobierno federal. En segundo lugar, la acusación de que Trump ocasionó todo el 6 de enero de 2021 es falsa e infundada. Trump nunca llamó a sus seguidores a hacer tal cosa. Al contrario, Trump les pidió que marcharan pacíficamente y patrióticamente hacia el Capitolio para hacer oír sus voces y expresar su descontento con lo que consideraban que estaba mal. Trump no es responsable por los actos agresivos e ilegales cometidos por una minoría de personas que se infiltraron entre la multitud y que actuaron por su propia cuenta y riesgo. Además, Trump enfatizó explícitamente la no violencia y llamó al orden y a la paz cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo. En tercer lugar, la intención de descalificar a Trump por medio de la decimocuarta enmienda es un intento desesperado y antidemocrático de silenciar a un líder político que cuenta con el apoyo de millones de estadounidenses que lo ven como su legítimo representante. Despojar a Trump de su derecho a postularse para el cargo en 2024 sería una coacción flagrante de la libertad de expresión, de asociación y de participación política que garantiza la Constitución. Sería también un acto de discriminación y de venganza política contra un sector importante del electorado que tiene derecho a elegir libremente a sus gobernantes. Sería, en suma, un golpe contra la democracia y contra la voluntad popular. Por estas razones, vemos claro mis patriotas creemos muy respetuosamente que el secretario de Estado va a rechazar la petición de las organizaciones activistas y que permita que el expresidente Trump pueda aparecer en las boletas electorales, en 2024, si así lo decide. Solo así se podrá preservar el Estado de derecho, el orden constitucional y el pluralismo político que caracterizan a nuestra gran nación. ¿Y tú dime qué opinas? Queridos compatriotas, ha llegado el momento de decir adiós, pero no sin antes agradecerles por su apoyo y confianza. Les pido que sigan creyendo en el sueño americano y que apoyen al único candidato capaz de defenderlo, el titán de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Él es el líder que necesitamos para seguir haciendo a América grande de nuevo. Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a Estados Unidos de América. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Regalame tu comentario, porque tu opinión, recuerda que es valiosa para nosotros y los leemos todos. Regalame tu comentario, porque tu opinión, recuerda que es valiosa para nosotros.